Esto es un lindo desafío, una gran responsabilidad, me tocó jugar en la juvenil, me tocó jugar en la grande y ahora estar acá de seleccionador, yo soy seleccionador más que entrenador tengo que, en el poco tiempo que tenemos a los chicos, potenciarlos, potenciarlos como dijiste vos, tengo muy buenos jugadores, pero aparte de los consagrados en primera también tengo a los Marcos Fernández, Juan Cavallaro, Crane Viter que me han respondido excepcionalmente en los cuatro torneos que hemos jugado tengo los jugadores que yo quiero por las características, tengo un equipo rápido y el cual ahora, como dijeron los chicos y que les he hablado, buscaré el equipo para el 9 de enero Estoy pensando siempre en la selección sub-20, nada más en esto y bueno, después vendrá lo de River, que creo yo que se va a dar y bueno, después el sudamericano veremos qué vamos a hacer porque necesito jugar y aparte que esto el sudamericano me va a dar ni bien ¿Por qué no? Es un buen club, River es River, aparte ahora hoy en día está peleando muchas cosas después del ascenso que tuvo, ahora, y ahora está bien ahora el año que viene capaz que pelea el campeonato y capaz que se quiere reforzar bien también todo el mundo habla de Ramón yo desde que soy chico lo conozco a Ramón aparte que tengo un primo que es fanático y siempre, siempre me hablaba de River y bueno, tengo acá mi familia también que son todos de River y la verdad que estoy contento de que un club tan grande se fije en mí Hoy en día no está nada definido, pero River tiene más chance de poder tener Me imagino que ilusiona este equipo, ¿no? porque estás vos, Iturbe, Centurión, Vieto, son un montón de jugadores con mucho nombre y que ya han demostrado en primera, me parece que se puede armar un buen grupo Sí, yo creo que sí, tenemos grandes jugadores que lo demostraron a lo largo del campeonato es para ilusionarnos, pero bueno, tenemos que estar tranquilos también que esto es largo, vamos a competir un mes con grandes selecciones pero bueno, tenemos una apuesta muy grande también y creo que la tenemos que aprovechar ¿Pubiste hablar con Juan de tanto esto que se menciona de su posible llegada a River y demás? ¿Te consultó algo? Sí, sí, hablé con él no, o sea, le di mi opinión que que estaría bueno que venga porque la verdad que es un jugadorazo nos haría muy bien al grupo tanto como refuerzo y la verdad que ojalá, ojalá se dé Me imagino que debe ser un momento complicado ¿en dónde tenés la cabeza, no? porque tenés un poquito de la selección se está hablando esto de que podés irte afuera ¿Tenés ganas realmente de irte ya? ¿Tenés ganas de quedarte unos meses más en Racing? ¿Qué pensás? Yo la verdad que trato de no pensar mucho en lo en lo que es mi futuro, no, sino en mi presente hoy estoy acá vistiendo estas camisetas, estos colores y la verdad que para mí es una motivación enorme sabiendo que tuve rodaje en primera me dio una oportunidad muy agradecido a eso y hoy estoy compartiendo vestuario con chicos también que son muy humildes y la verdad que eso te da valor que todos tiran para el mismo lado y ojalá en enero podamos hacer la cosa bien para primero el objetivo es entrar al Mundial y después si podemos salir campeones quedan en la historia Sí